Vamos a disfrutar señores, Coquito, tus olímpicos de Huancayo, aquí en tu despedida. Y ahora... Francia, chanquiño, capitalita, por una pianta pilla que no es querida Por qué delito pones con tanto, bucachocacanita, barba y huacacha Por qué delito pones con tanto, bucachocacanita, barba y huacacha Patio, oh, compiero rejine, patio, oh, compiero rejine Dengo chiquita, 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 guiaoe, taitama, maita, cana, guay, huacacha Dengo chiquita, 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 guiaoe, taitama, maita, cana, guay, huacacha Muchas gracias a todas las gentes de la asociación, buenas y a todas sus amistades Lurup chanyay, silba y capullia, guay, lurup chanyay, silba y capullia, guay, Esquimaché, chiquita, 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 guay, huacacha Y los engreídos olímpicos de Huancayo Y todos levantamos su bracito La mano arriba al cielo ¡Edward Roja Gutiérrez! ¡Edward Roja Gutiérrez! ¡Edward Roja Gutiérrez! ¡Los aplausos hasta el cielo! ¡Fuerte! ¡Coquito! ¡Tu esposa Marisa Gómez! ¡Tu mamita Antonia Gutiérrez! ¡Mismas sentidas condolencias a tus hermanos y a toda tu familia! Aquí estoy presente tu amiga Juanita de Rosal ¡Presente hoy! ¡Girante el vida, suéctame suerte! ¡Girante el vida, suéctame suerte! ¡H CRÍSTALГOS SONGE ¡LVANDA RAPA! ¡UNA SONGE HÁLE! ¡Suscríbete! 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 Se aquí guarda el piso Un poquito más al centro, por favor Más al centro, más al centro Tu paséreo por cuñecer Abas y chale, manas mucho Tu paséreo por cuñecer Abas y chale, manas mucho Abas y chale, manas mucho Tu paséreo por cuñecer Abas y chale, manas mucho Tu paséreo por cuñecer ¡Hola! Y ahora, los carnavalitos ayacuchanos, para ti ayacucho, honor a los pueblos adictivos ayacuchos para todos los índices, y hasta el cielo, el guarrotas. Y ahora, los carnavalitos ayacuchos para todos los índices, y hasta el cielo, el guarrotas. Cuando uno recorre todos sus caminos, cuando uno recorre todos sus caminos, y muchas historias como el nombre de diciembre, y muchas historias como el viento de juro. Y ahora, los carnavalitos ayacuchanos, y muchas historias como el viento de juro. Y ahora, sus amigas. ¡Suscríbete! Y ahora, los carnavalitos ayacuchos para todos los índices, y muchas historias como el viento de juro. Carnavalitos ayacuchos para todos los índices, y muchas historias como el viento de juro. Carnavalitos ayacuchos para todos los índices, y muchas historias como el viento de juro. Y ahora, los carnavalitos ayacuchos para todos los índices, y muchas historias como el viento de juro. Desde Ayacucho Indes en Ayacucho me mandan flores Desde Ayacucho me mandan flores Me mandan explotas lleno de enamores Y si tú me quisieras como yo te quiero Si tú me quisieras como yo te quiero Tengo vida maria, tengo una suci 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 Los aplausos, las palmas hasta el cielo fuerte, Coquito Edwa Rojas Gutiérrez, con mucho cariño Gracias